Ya fuimos al descenso, perdimos los finales, la gente no lo entiende, somos insoparables, con una hinchada de Chile, no hay otra, ni caravana, igualar jamás. ¡Vamos Tigre! ¡Te quiero ver! ¡Campeón! ¡Otra vez! ¡Vamos Tigre! ¡Te quiero ver! ¡Campeón! ¡Otra vez! ¡Como se me cancha! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Que somos diferentes! ¡Tire si tiene aguante! ¡Calentamos de boca a los visitantes! ¡No hay alguien, no hay otra, ni caravana, ni caravana, igualar jamás. ¡Vamos Tigre! ¡Te quiero ver! ¡Campeón! ¡Otra vez!